...tenido por apuñalar a su novea. En vivo, buscar al prófugo. Enrique Ortiz, adelante. Buenos días, chicos. Bueno, este preso que estuvo un mes sin que nadie supiera, con una sierra adentro de su celda, terminó rompiendo una de las rejas y se termina escapando. En este sector acá hay una intensa búsqueda ahora. Es un sector de selva bastante pequeño, a 10 kilómetros de Cerro Azul. Nosotros estamos acá custodiados porque la policía acá prácticamente no nos dejan pasar, pero... ¿Qué pasó? La policía acaba de encontrar un campamento. La policía acaba de encontrar un campamento. Vamos, 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 vamos para allá. ¿Qué pasó? Vamos a tratar de entrar porque... Cuidado, Enrique. Esto es ahora, en este momento. A ver, estamos muy cerca de... Pero que está... A ver, vamos a meternos lo más profundo que podamos acá en este sector. A ver, vamos a meternos acá. Dicen que encontraron un campamento. Tremendo. Vamos a tratar de ubicar también. La policía está trabajando con 100 agentes, alrededor de 100 agentes acá, en el lugar... Bueno, acá lo estamos viendo. Es un lugar celático. Es este, ¿no? Salvaje. Acá estamos viendo, acá estamos viendo. Evidentemente, este era el campamento del hombre que tenía acá. Como vemos, están las cenizas. Evidentemente, estuvo siendo a fuego hoy a la mañana. Hoy a la mañana temprano era alrededor de 7 grados, 5 grados. En esta zona donde estamos nosotros. El frío, este era el campamento acá. Acá, perdón. Perdón, los escucho. Sí. Que es reciente eso, chicos. ¿Cuándo lo hacen? Es reciente. El campamento tiene muy poquito tiempo. Esto es reciente, es reciente. Si tocas ahí, todavía hay calor. Ahí se nota que existe alguna fogata. Ese fuego es reciente, Enrique. Este fuego es reciente. Vamos a tratar de meternos por acá. Está la policía. Se hacía mante ahí. Había como un teléfono. ¿Cómo están? A ver. ¿Qué pasó? El área está restringida porque el personal de la unidad regional 6 y del comando están abocados a la búsqueda del profu. Acá el área está restringida. O sea, no podemos pasar para allá. ¿Para el otro lado podríamos ir? Sí, sí, sí. Para el otro lado, sí. Para este lado no, porque está restringida la zona porque está desplegado el personal policial trabajando en el lugar. Bueno, el campamento este que encontraron, ¿sería de esta persona? Presumiblemente, lo que indica es eso. Entonces, por eso se da el personal abocado en la investigación. Perdón, voy a tomar unas imágenes de allá mientras ustedes están trabajando. Disculpenme, no queremos interrumpir el trabajo de ustedes. Ahí vemos que está personal con armas largas alrededor, corriendo en medio de la parte de selva. Vamos a ir por el otro lado, disculpenme. Yo me quiero tratar de meter igualmente. Enrique, mientras tanto te consulto. No nos dejan ir por este sector. Es un preso peligroso. ¿Se sabe qué antecedentes tiene? Digo, ¿es un asesino? Es un preso peligroso. Tiene antecedentes por violencia, tiene antecedentes también por amenaza con arma de fuego, apuñaló a su pareja y por eso justamente estaba detenido. Mientras vemos acá lo que era este campamento. Perdón, ¿eh? Yo me meto para tocar cómo era. Se ve que evidentemente se estuvo cambiando. A ver. Vemos acá se estuvo cambiando. No queremos tocar las prendas. ¿Eso está secuestrado, Enrique? Acá se cambió. Evidentemente hay un termo. Sí, hay un termo. Tomó mate, una palatita. Mirá, esto es reciente. Sí, sí. Esto es reciente. Esto es reciente. Se ve que se llevó parte de lo que era otra ropa. Se estuvo cambiando acá en este sector. Pero esto es lo que estamos mostrando acá. Es reciente. Si vemos acá, están las cenizas. Estas son de ahora. Porque hoy en la mañana estaba prácticamente a 5 grados esto. O sea que evidentemente... ¿Cuándo se escapó, Enrique? Son recientes. Sí, está caliente la ceniza. ¿Cuándo fue que se escapó? Se escapó hace dos días. Se escapó hace dos días. Y de cuánto mientras vamos recorriendo... ¿Y o sea que hace dos días que está en la selva? Discúlpenme. Vamos a meternos por el otro lado. Hace dos días que está en la selva, en este sector donde estamos nosotros. Vamos a... A ver si se le comió un león. No nos dejan ingresar por el otro lado. Un momento más. Pero, a ver, este camino va... Este camino rodea, ¿no? Le pregunto a alguien de la zona acá. Este camino rodea. Bueno, vamos a tratar de tomar imágenes de otro lado, entonces, para meternos en este sector. Es gigante el lugar, chico. Para que ustedes vayan viendo cómo está trabajando la policía, pero... ¿No hay alimentos ahí de los árboles? Evidentemente. Sí, ¿de qué se habrá alimentado? ¿De frutos de ahí? Sí, hay, ahí, ahí. Puede llegar a conseguir acá. Y animales salvajes, no hay cuidado. Acá vemos frutales, por ejemplo, a lo lejos vemos que hay... Pero también hay alimañas. Sí, sí, acá hay de todo. Acá hay de todo. Acá hay de todo, chicos. Vamos a tratar de meternos cuidado en nuestro camarógrafo. Acá, cuidado en nuestro camarógrafo. Acá. A ver. Vamos a... Decían que estaba armado con un cuchillo. También en el PCD. Estaba armado con un cuchillo y presumen porque hubo un robo de armas ayer anoche en una vivienda particular. Debe tener arma de fuego. La persona justamente que es el que dio el dato, ¿eh? Atención, porque hubo un robo ayer anoche justamente en una vivienda donde robaron armas y robaron mercadería, robaron ropa que se presume que es este hombre. Justamente por eso la policía está acordonando el lugar porque el dato vino de ahí. Por apuñalar a su novia, ¿no? Sí, decime. Conociendo la justicia de misiones y cuando venimos cubriendo femicidios. Carlos, la verdad, esta persona se debe escapar por otra cosa porque hasta es probable que la justicia lo caratule como lesiones leves. Este hombre no tenga ni siquiera que cumplir una condena. Apuñalar a su pareja lesiones leves. Y viste cómo es la justicia de misiones. Eso es locura, cuidado. Eso es locura. Ahora, la más locura, Tamara, es que se pueda escapar como si nada a un preso. Pero mirá lo que es el lugar. Chapul, en medio de la selva se fue, chicos. Y bueno, está bien. Enrique está dejando su vida ahí. Tenía antecedentes. Ahí está. Ah, tenía antecedentes. Tenía antecedentes por amenaza con arma de fuego. Tenía antecedentes con arma de fuego. También tenía antecedentes por robo. Qué bárbaro. O sea, que tenía muchos antecedentes que obviamente hacen que se dé a la fuga. Pero lo increíble de todo esto es que el preso había metido una sierra, nadie sabe cómo, una sierrita, donde estuvo durante un mes con agua y jabón, para que no se escuche el ruido, serruchando las rejas. Porque son rejas nuevas, grandes. Y terminó serruchando esto sin que nadie se dé cuenta, se termina escapando. La verdad que es una locura porque era justamente la fiesta de la policía. A ver. ¿Cómo la? Pará, 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 pará. O sea, se escapó en el medio de una joda de la policía. Claro. Estaban todos tomando, festejando con los anguchitos y la aprovecha y se escapa. Fiesta loca. ¿Qué es eso? No, entiendo que los efectivos de la policía estaban en el lugar. No, no, pero está diciendo Enrique que es así. Pero no estarían en funciones. Yo creo que quienes están en funciones no pueden estar. Era un asado, chico. Era un asado. ¿Por qué no? Él está preso. Están tranquilos, hacen un evento. Los dibujos animados se abren celdas con una sierra. Los dibujos animados. No sabemos la celda. Capaz que estaba oxidada, chiche. No sabemos. Están las condiciones, chiche. Claro. Limón Barrote salió. Acá es. Solo en dibujos animados aparece la sierra. Si acá es imposible que pasemos, chicos. A ver, hay un escondite ahí. ¿Qué pasa ahí, Enrique? A ver. No, acá es imposible que pasemos. La verdad, está el arroyo que pasa. Está muy grande, muy profundo. ¿Para dónde se habrá ido? Vamos a rodear por otro lado. Nosotros vemos, escuchamos a lo lejos las corridas de los policías del otro lado. Pero es una zona que no podemos ingresar porque está cordonada por la policía. Justamente deben tener ya el dato de que el hombre está ahí. Lo está buscando, chiche. Lo está buscando en la selva. Sí, recién encontró una fogata. Lo está buscando. Armó una fogatita. Claro. Está ahí, están rodeados. Ahora vamos a volver a la zona del campamento. Ortiz se parte. En la zona del campamento, sí, en realidad está rodeado el lugar en donde están llevando adelante los rastrillajes. Claro, claro. Lo que pasa es que es una zona peligrosa. ¿Por dónde era? Creo que por allá. A ver, por allá, por allá, por allá. Por allá era. A ver, vamos a ver a Miguel que conoce la zona, que nos saque de vuelta a la zona del campamento. Mirá, mirá si vos lo encontrás a Enrique antes que la policía. A ver, ¿por qué no? Ojo. ¿Y qué harías? ¿Detención ciudadana? No, la verdad es que sería terrible. Y sí. Claro. Pará, pero con detención ciudadana, ¿o no? Sería terrible, mirá. Bueno, no. Pero está armado. A ver. Está armado. Casi, yo creo que vinimos por acá, ¿no? ¿Se sabe por qué estaba condenado? ¿Se sabe por qué estaba condenado? ¿Se sabe por qué estaba preso? ¿El que está por un jugo? Pobre Enrique. Robo a mano armada, lesiones. Enrique. Sí. Sí, escucho, Chiche. ¿Estás lejos del termo que había aparecido? ¿Estás lejos? No, estamos yendo a esa zona justamente, Chiche, para que ustedes vean. Es reciente. ¿Qué querés saber en este lugar? ¿Está caliente el agua? ¿El termo reciente? Que lo abra, a ver si tiene agua caliente. Descubre en este lugar. ¿Hay termo? ¿Hay un termo en la celda? ¿Hay un termo? Sí, sí, al lado de cuando hizo la fogatita, había un termo. Estuvo tomando mate en la noche. Estuvo tomando mate. ¿Solo? ¿Todo el termo ahí? Y los cantones y francicos. Y había cartones también. Descubre en este lugar. ¿Hablan de un termo, termo o hablan de una... Termo. Un termo, un termo para el mate. Un termo para el mate. Un termo del que usás vos para el mate. Un termo. Sí. Un termo. Chicos, ¿ahí por allá? Cantones estaban secos, por lo cual el tipo estuvo... A ver, hace dos días que se alimenta de frutos de ahí, del bosque. ¿Todo el termo? ¿Todo el termo? Abríme el termo. Para allá. Sí, está bien termo. ¿Y los que usa Sofía? Bueno, es hora. Bueno, se descubre en este lugar. Dice Matero, chicha. Descubre en este lugar y este campamento, porque ayer por la noche este hombre habría robado mercaderías y otras cosas en una vivienda cercana, también armas. ¿Qué roba armas? Así que el hombre de esta zona denunció el robo. Exactamente, denunció el robo y descubre en este campamento hace minutos nada más donde estamos nosotros. Vamos a tratar de hablar con los efectivos policiales que están llegando ahora, están llegando más efectivos justamente a este lugar. A ver, a ver, vamos, vamos, a ver. Se lo mueren, Miguel. Vamos a tratar de curarnos, Miguel, por favor. Lo van a contratar de las fuerzas. Está un paso adelante, está un paso adelante de todo, de todas las pericias. Vamos, vamos. Llega antes de la escena de Dime. Vamos, rápido, vamos, rápido. No, pero la policía ya está trabajando, Miguel. Bueno, parece que no trabajan. Rápido, rápido. Sí, trabajan, trabajan. Lo que pasa es que, bueno, la policía acaba de llegar. Bueno, la policía acaba de llegar. La policía va a llenar el cinturón ecológico, la reserva. Vamos a, vamos, vamos corriendo. Por favor, lleguemos rápido a la zona donde está el campamento. A ver, justamente, es la zona que está acordonada alrededor, que hay un camino que están evitando que este hombre llegue. Más que nada por si está armado, si robó armas ayer por la noche, es un peligro que este hombre esté dando vueltas por acá. Pero el policía que está delante tuyo, ¿tiene armas o no? Sí. ¿Está armado o no? Bueno, no, no, no. Miguel es parte de nuestro equipo, pero es de la zona, así que conocen más o menos el lugar. Sí, el hombre, la policía tiene que estar armado. Vamos rápido, Miguel. Vamos, vamos, vamos rápido. Y encima que puede estar armado. No había armas. No, claro. Vamos rápido. Pero la verdad que es... ¿Están buscándonos sin armas? Es tremendo porque es una zona bastante compleja, ¿no? No, nosotros no tenemos... Los únicos que tienen armas acá son los de la policía que están recorriendo y acordonando el lugar. El termo estaba cerca. Es más, yo creo que... Pero están dirigiendo a otro lugar. Yo creo que no están muy felices que estemos acá. A un campamento, ¿no? Claro, donde estaba el termo. ¿A dónde vas? ¿A dónde estaba ese termo con los cartones? Sí, estamos llegando al campamento. No, estamos yendo a ese lugar, justamente acá. Ahora, Enrique, baja la temperatura a la noche muchísimo. Con cartones solos, claro, ¿no? No sobrevive. Cinco grados. Pero por eso... Cinco grados, así. ¿Qué roba alimentos, Enrique? Hay una casa cerquita. El campamento, el campamento. ¿Dónde está? Acá. Sí, hay casas abandonadas acá, cercanas. Sí. Que es un peligro también. Esta zona estaba... Cuando nosotros llegamos, la policía llegando al lugar. O sea, nosotros vimos el campamento antes que el fiscal. Para que ustedes se den una idea. Entonces no se lo está buscando. Así que estamos yendo a la zona... Qué raro, ¿no? Las maneras. ...del campamento. Ahí estamos, ahí estamos. A ver. ¿Dónde está? A ver. Estamos llegando, creo que. Sí. Va a ser difícil encontrarlo. Cuidado la cámara aún. No sé si hay suficientes policías para poder rastrillar toda esa zona, Enrique. ¿Cuántos policías están trabajando en el lugar? Tres. Está llegando. Ah, está llegando. Pero... Bueno, 30. Sí, 30 efectivos. Pero están llegando 100. ¿100? Están llegando dos colectivos efectivos, ¿eh? ¿Cuántos policías tienen que agarrar? A la zona. Y además es muy extenso todo eso como para que 30 policías puedan... No, es impresionante. Y además es una zona salvaje. Sí, 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 sí. Es así. Bueno, quizás es esa zona salvaje. No podemos ni pasar por acá. A ver. También puede estar arriba de un árbol y no lo ven. ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo preguntarle o no? Mirá, con la... Imagínate, Chiche, con la desesperación. Miguel, ¿estamos cerca de la desesperación? Sí. Bien. Es que en la selva todo es parecido. Podés estar dando vueltas en 2 metros cuadrados y no... Pero la desesperación del preso. Claro, por ahí está en un árbol. Se queda ahí hasta que se vaya la policía. Estamos llegando acá para que ustedes vean el campamento. Yo te quiero ver, ¿eh? Es una de las buenas desesperaciones. De aislarse el frío también, chicos. ¿5 grados? Claro. Ahora, ahí dice Enrique que hay casas abandonadas ahí. Enrique, si hay casas abandonadas... Vamos, Miguel, vamos. No se extrañaría que estuviese en alguna de esas casas. ¿A cuánto estás del campamento, Enrique? ¿Estás ubicado, Enrique? Sí. Pobre camarógrafo. Ya estamos... Tendríamos que estar llegando, tendríamos que estar llegando. Camarógrafo. Acá. Camarógrafo. A ver. A ver. Camarógrafo. Está Luciano de camarógrafo, Miguel, que está siendo de guía acá. Hombre, es hombre. Por la zona. Y la policía que está alrededor. Nosotros hicimos un cordón para dar la vuelta porque no nos dejaban pasar, como ustedes vieron, por el sector que tienen acordonado, en el sector del campamento que estamos llegando. A ver. ¿Qué es lo que tiene acordonado? Los policías para poder detener al delincuente. Pero acordonado. 30 policías, Enrique, perdón, pero no pueden acordonar. No nos dejaron pasar. Nos dijeron que están llegando dos colectivos con policías. No nos dejaron pasar por ese lado. Vamos, Miguel, vamos. A ver. Metámonos ahí, por favor. Llegamos al campamento lo más rápido posible, por favor. A ver. Estás agitado, Enrique. No queremos perdernos tampoco por acá. Lo que ha caminado, lo agitado que está. El termo cuando llega está frío, Chiche. Mejor que valores el termo, Chiche. Exactamente. Es que está el termo. No sé si está el termo, no. Capaz que ya se lo llevaron. Ahora, ¿y qué es el termo? Estaba fuera al aire cuando oí lo del termo, que le voy a decir que lo abra. Evidentemente se vio acordonado, porque dejó el termo. Ahora sí, ahora sí. Dejó todo ahí y salió corriendo. Acá ya vemos policía. Qué bueno. Acá ya vemos policía. José Ser era mi ídolo, Chiche. Acá ya vemos agentes policiales. José Ser era mi ídolo. Que están alrededor. Enrique, mi ídolo. Acá vemos. Seguime, Chango, seguime. Sí, a ver. Chicos. ¿De verdad es tu ídolo? Sí, me encantaba. Mirá. Me encantaba. De verdad que tu ídolo. Cami siempre colgada. Ah, porque está buscando un preso, por eso te digo. No, me encanta. No, bueno. Estamos hablando por línea interna. Tamara, estamos... Estamos en el campamento acá. Enrique, estás bien. Está bien, digo. La gente de nuestro público. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Consulto también, no, porque Enrique... Muchas horas al aire. No, ¿podés hablar, Enrique? Sí. Ah, no te agarró Cali. Mira, sí, está coordonado el lugar acá. Miren, acá está. Ahora, ahí está, mirá, a ver. Acá está coordonado el lugar. Ahí está, ahí está. A ver, el termo ya ha desaparecido. Ahí está, ahí está, ahí está. Había hecho el termo recién. ¿Tiene agua el termo, Enrique? Acá está el termo. Ahí está, ahí está el termo. No, pero no puede tocarlo. Ahí está apoyado el termo. A ver, fijate si tiene agua. ¿Quién no puede tocarlo? Esto no lo va a revisar nadie, Ana. Ayer había unas zapatillas con sangre, las tenía Enrique y no las tenía la fiscalía, imagínate. No puede tocarla. Sí, está lleno. A ver, tiene agua. Fijate si está caliente el agua o no. ¿Caliente? A ver si está. Si el agua está caliente. A ver. ¿Puedo tocar? Es prueba eso. Yo no puedo ver. Si el fiscal... Sí, está caliente, está caliente el agua. Está caliente. Hace un rato. Es más, fijate, mirá, se cambió de ropa. ¿Una campera? Se cambió de ropa. Mirá, no te vayas, Enrique, de ahí. Los cartones están secos. Ahí hay una campera. Vamos a preguntarle. Ah, está la policía. Ahí está. Sobre los cartones estuvo durmiendo. ¿Estás a cargo del operativo? ¿Estás a cargo del operativo, sí? Sí, justamente en la fecha sí estoy a cargo del operativo. Bueno, contame cuántos agentes acaban de llegar acá. Tenemos alrededor entre 80 y 100 policías, dependiente de todo el ámbito de la unidad regional 6 y de las distintas dependentes. Bueno, te pregunto por qué no nos dejaban pasar para el otro lado, tampoco podemos pasar para este. ¿Qué se sabe? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Y por la etapa de investigación, sí. Queremos llegar a lograr el objetivo que es la captura del prójimo. Pero, ¿por qué molesta la prensa de ese lado, digo? Para que no haya más repercusiones respecto a la investigación, sí. Por eso le pedimos amablemente que nos mantengan alejados de la zona de la... ¿Sabes si está armado? Pedimos que la prensa no evade ese... ¿Pero se sabe si está armado, te pregunto? Y la verdad que no sabría decirle. No sabría decirle. Le habían robado una casa de armas. Yo te pregunto por qué armas largas también. O sea, la peligrosidad del hombre, las armas largas, ¿tienen que ver con esto? ¿El tipo no tuvo por eso? Particularmente sí, porque es un prófugo que ya tiene varios antecedentes judiciales. Claro, muy peligroso. Y es buscado intensamente por nosotros. ¿Qué antecedentes tiene? No te vamos a interrumpir acá el trabajo para el otro lado. ¿Es cierto que hay un helicóptero trabajando en el lugar? No, hay... Hay drones, ¿eh? Hay drones de la policía. Hay dos drones. No sé si lo podemos llamar a... A ver, si lo podemos llegar a divisar a los drones que están revisando la zona, justamente. Pero lo que me extraña, y vuelvo a reiterar, es que no hayan acordonado la zona del campamento acá. Un drone ahí no ve nada. ¿Cómo fíjate? Sí, pero es muy abogado. A ver, si buscan encontrar... Un drone no ve nada en la serie. No ve nada. Pero, chiche, si está en la cola de un árbol... No, no, la única forma de encontrarlo acá es haciendo un rastrillaje como se está haciendo. No, no, pero empecemos a descartar. Pero con más efectivo. Exacto. Pero más de 100. Es más, tienen que estar canes. ¿Qué es eso? Ana, tendrían que ir con canes. Sí, pero igualmente, más allá de todo eso, los efectivos de la policía... Tendrían que estar los canes, sí, sí. Enrique, nosotros te acompañamos a vos y a vos camines. Sí, vos seguís caminando. Los efectivos de la policía. Sí. Entiendo que son, digamos, efectivos que tienen práctica. Viven en la selva, chicos. Claro, claro. La provincia de Misiones. Que tiene práctica. Es un lugar, es un lugar... La brigada. No, pero Misiones no es todo selva. ¿Qué está diciendo? Son todos salvajes en Misiones. No, no viven todos en la selva. No, espérense. Él se escapó ahí justamente para que no lo encuentren. La brigada... Pero, a ver, si vos tenés efectivos que trabajan en cercanías a un lugar, son efectivos que son especialistas. Tiene que estar... A mí me metés en la selva, me pierdo y me tienen que venir a buscar un mes después. No, no, el dron ahí no sirve. Hay que buscarlo metro por metro. Tenés que buscar por abajo. Tal cual. Deberían, Enrique. Ahora que te dijeron que podés ir caminando... Ahí llegó un helicóptero. Mirá, por aquella zona no puedo ir porque está coordenada por la policía. ¿Ves? Vamos a entrar allá. Enrique. En aquella zona no puedo ir porque es la que tienen acordonada. El nombre del prófugo. Perdón, no escuché. El nombre del prófugo. ¿Nos repetís, por favor? El nombre del prófugo. Vamos a preguntarle acá a la gente. Ustedes también lo tienen por ahí. Creo que pasamos el informe completo. Tienen sus documentos, sí. Pero bueno, no sé si se puede entrar. Sí, a ver. A ver. ¿Se sabe el nombre del prófugo específicamente? Sí. José Daniel Lementinien. Lementinien. ¿Cómo? José Daniel Lementinien. Perfecto. Bueno, mirá, esta es la zona que no podemos pasar nosotros, que está acordonada. Lementinien. Del otro lado, no sé si ustedes pueden llegar a ver, está aplicada de investigaciones, que está con los uniformes verdes. A ver, apuñaló a su pareja, Chiche, aparte de algunos robos en su haber. Tenemos ese tipo de información. ¿La mató o no? No sé si vos podés confirmarlo. Yo la verdad, Enrique, perdón, ya me marié. No sé en qué zona estás, más o menos. Quizás nos puedas explicar. Mientras vemos las imágenes, y tratamos de entender. La cárcel, ¿cuán lejos está del lugar ese? Enrique. Enrique. La cárcel o la comisaría, ¿no? ¿Estamos? La comisaría. En realidad se escapó de una comisaría. Enrique, ¿cuántos kilómetros está del lugar donde se escapó? ¿A dónde vas, Enrique? ¿Qué pasó? A ver. Estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ah, estamos. ¿Me están escuchando? Enrique. Sí. ¿Cuántos kilómetros está de la cárcel donde se escapó? ¿A cuántos kilómetros se está? Esto está a 10 kilómetros de la cárcel. O sea que este hombre caminó 10 kilómetros en esta zona que está completamente acordonada ahora acá. Cárcel o comisaría. Como vemos, está la policía de ambos lados, que no nos dejan pasar. Vamos para el otro lado. Vamos para allá. ¿Cómo? Perdón. De la comisaría de Cerro Azul se fugó este hombre. Hay muchas personas que están presas en comisarías porque no deberían estar en una comisaría. Ahí ya está, ahora se escapó. Sí, pero estaba en una comisaría, Chiche. No estaba en una cárcel. Bueno, pero como tanta gente detenida en comisaría. Sí, se escapó de la comisaría. Porque no son las condiciones. No, no hay lugar en la cárcel. Bueno. No, tampoco está bien que pasen años y años a tener una condena. Estuvo 30 días. 30 días, sí, te escucho. Chicos, a veces pienso que ustedes vivan en Estados Unidos. Sí. Tenemos una superpoblación en la comisaría. Sí, pero me pasó ir a hacer una denuncia en la comisaría y que no te la tomas porque están atendiendo a los presos. Presos que deberían estar en una cárcel, no en una comisaría. Enrique, contanos, contanos la información sobre este delincuente. Ahí está, ahí está la imagen del prófugo. Estamos. Se lo encontré de noche y está ahí corriendo. Para que ustedes se den una idea, este hombre estuvo 30 días con una sierrita que le acercó a alguien, nadie sabe quién, con un jabón y agua. Pero dejáte el problema, Enrique, con una sierrita. Iba con la sierrita. Eso no lo cree, Chiché, Enrique. Sí, con una sierrita. Con una sierrita. Estuvo 30 días con la sierrita. Pero corta. 30 días con la sierrita. 30 días estuvo haciendo trabajo con la sierrita. Nunca lo oyeron, nunca lo vieron. Ay, es raro, Enrique. Sí. Sí, con una sierrita. Nunca lo vieron. Bueno, hasta acá. Evidentemente alguien. Era moladora. Acá nos acordonaron todos. Ah, se ve. Acá nos acordonaron todos, no podemos pasar para ningún lado. Acá, este, bueno, es el cordón que puso la policía por acá. Acá no podemos ir para ninguno de los lados porque acaban de acordonar la zona. Ahora está ligando, me dice, un colectivo de más agentes. No, todavía no, Chiché. Creo que le falta todavía. Pero, a ver, esto es lo que está ocurriendo ahora. Hay posibilidad de que él tenga paso a otro país. Digo, porque no estoy ubicada en el lugar en donde lo están buscando. ¿Él tiene posibilidad de pasar, por ejemplo, para Paraguay? Nosotros estamos, sí, a 35 kilómetros está Brasil. Puede ir al río Uruguay y del río Uruguay se puede pasar a Brasil. Sí, y el termo no era de los más caros, que te dura 24 horas. El agua está muy fría ahora. Desde anoche a hoy no está caliente. O sea, que hasta un rato estaba ahí. Hace un rato, sí, sí, Chiché. Sí, pero Chiché, trasladate a la desesperación de una persona. Para mí es muy difícil que lo encuentren. En este contexto, Enrique, no quiero ser pendiente. ¿Qué tan grande es el lugar, Enrique? ¿Cuántas hectáreas? ¿Sabes? Más o menos vos que sos del lugar. No sé, por ahí él sabe. Acá hay 300 hectáreas, más o menos 300 o 400 hectáreas. O sea, casi como la reserva ecológica acá. Es prácticamente muy complicado. Es una reserva ecológica. O más grande. Por eso la dificultad... Claro, por eso la dificultad de la policía, como ven, estamos rodeados, acá no nos dejan pasar por ningún lado. Tiene 40 hectáreas. Estos son 400. Eso es impresionante. A ver, si no pudieron encontrar al violador en la reserva ecológica acá, no nos tiene que llamar la atención que allá no encuentren a este tipo. Aparte que estuvo dos noches, Enrique, pasó. Y aparentemente estuvo una noche acá. Una noche. Porque el hombre que denunció este robo ayer por la noche fue el que dio el dato para que la policía pueda llegar acá a este lugar. Como vemos, evidentemente dejó algo de ropa, un pantalón. Se cambió la ropa para confundir. ¿Hizo varias, por decirlo de alguna manera, paradas? ¿Estuvo en varios lugares acampando? ¿O en realidad eso que encontraron aparentemente habría sido el único lugar en donde pasó la noche y se quedó durante estas 48 horas? A ver, si tenía infraestructura... Lo que cree la policía es que durante la noche estuvo caminando. A ver, si tenía infraestructura... Lo que cree la policía es que durante la noche estuvo caminando y por la mañana... ...tiene infraestructura para irse. No está ahí en la celda. No es infraestructura. Me parece que es una persona que conoce la zona y que se puede mover. Tiene dos cartones, Chiche, eso es la infraestructura. De algún lugar al otro. A mí me da esa sensación. No, él dice cómo abría la celda. Ahora el termo. ¿De dónde salió el termo? Y pero si entró a una casa a robar, dijo Enrique. Él robó un termo. Robó varias propiedades, dijo Enrique. ¿Pero qué robó? Un termo, un arma, comida. Ahora insólito que haya robado un arma porque está armado. Claro. Acá se enojaron, obviamente, con justa razón los de la policía porque tocamos el termo. Acabamos de, me dice, de arruinar la evidencia por si tenía voy a quitarle el termo. Vas a tener problemas. Está bien, pedimos disculpas acá a la policía. No quisimos tocar. Pero pará, si ya sabe quién es Enrique. Ya sabe quién es Enrique. No está acordonado eso. Pero esas son pruebas. Ya saben, sí. En tu favor, Enrique, eso no está acordonado, no está cerrado. Y la culpa es de Chiche que lo obligó a tocar el termo. No está resguardado. Yo te lo pedí también. Si vos, Chiche, le dijiste que lo toques, yo le decía que no. No te voy a dejar más. Acaba de destruir una prueba, Chiche. Vá para atrás. También le pregunté. Pero logramos a ver que estaba cayente. Sí, sí, sí. Eso sí. El logro periodístico está. Muy bien. Muy bien. Viste, Lene, que tomás mate, sabés que va a dar una boca. Bueno, acabamos de... Claro, no sabemos. Mirá si tomaba tereré. Ahí vemos. Nos mataba el dato pegado. Eso... A ver si se subió a la copa de algún árbol, Enrique. A ver. Y está escondido arriba. A ver, a ver. Vamos a ver. Estamos viendo el dron por esta zona. Sí. No sé si llegan. A ver ustedes. En las imágenes está el dron dando vueltas por acá de la policía que está tomando las imágenes. En este momento está el dron justamente arriba nuestro. Pero, así que, evidentemente, están buscando por esta zona. Sí. Está completamente acordonado acá. Por donde nos movemos, está la policía. Está la policía por allá. Está la policía por el otro lado. Está la policía alrededor que ya acordonaron el lugar. No nos podemos mover. No vieron nada, Enrique. No sabemos cómo vamos a hacer esto. Siguen llegando más efectivos, ¿no, Enrique? Hay como 100 efectivos. Siguen llegando efectivos. Justamente acaba de llegar, me dice, un colectivo con agentes. Más o menos le voy a preguntar acá al jefe del operativo. ¿Cuántos? Vamos a preguntarle al jefe del operativo cuántos agentes llegaron a ese colectivo. ¿Y por qué también tantos agentes? ¿Es el helicóptero de la prefectura o es de la policía? ¿De qué son los agentes que acaban de llegar en el colectivo? A ver, a ver. De las distintas comisarías y divisiones que comprenden el gobierno regional 6. Justamente. ¿Pero son de acá, de la provincia, son o no? Exactamente, exactamente. Justamente de la unidad regional 6. ¿Todos estos agentes vienen de la unidad regional? Exactamente, de las distintas comisarías y divisiones. Yo te pregunto, ¿por qué tanto peligro este hombre que viene de tantos agentes? ¿Y por qué tiene su...? Ahora, ¿qué hace ese policía ahí que no lo está buscando? No, está a cargo de la policía. No, no, está a cargo de la policía. No, no, está preservando la zona. Está preservando la zona. Está parando ahí. Está resguardando, claro. Lo vamos a buscar el preso. Lo podemos escuchar. A ver. ¿Y por qué podemos escuchar? Dejá de interrumpir. Está, Chiche, te voy a poner. Ahí te escucha, Chiche. Te voy a poner el retorno, Chiche, para que le puedan preguntar del estudio. Ahí te escucha, Chiche. Sí, agente, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Ahí me dice que hay muchos policías. ¿Dónde están los policías? Porque no los estamos viendo, te estamos viendo a vos. ¿Cuántos compañeros tenés? ¿Y con qué elementos están buscándolos? Al detenido. Alrededor de 100 policías, más o menos, lo que es el operativo que se lleva a cabo. Está bien. Ahora, ¿y cómo se escapó? Porque eso también nos hace un poco de ruido. Con una sierrita, ¿cuánto tiempo? Digo, llama un poco la atención. De la manera que se escapa. ¿Fue limando los barrotes que se logró escapar? ¿Eso usted lo sabe, oficial? No se le, no se le. No le escucha, dice que sí, lima los barrotes. Limó los barrotes del hombre que se escapó. Y se presume que sí, se presume que sí. Detalles de la situación por ahí, como jefe operativo no lo sé, pero se presume que sí, que fue limado los barrotes. ¿Ustedes creen que lo van a agarrar acá? Esa es la pregunta que está, tiene tensa todo Cerro Sula ahora. Y creería que sí, porque hay indicios que pudo haber estado en la zona. Bueno, el indicio principal es el campamento. Por esa cuestión se lleva el operativo. Queremos lograr la captura del prófugo, que para la justicia ya tiene sus antecedentes penales. Entonces, queremos lograr esa captura. Y de vuelta, ponerlo a disposición de la justicia. Te pregunto yo por curiosidad, ¿no? Porque recién nos decía un policía que no nos acerquemos acá. ¿No habría que acordonar el campamento? Me parece, qué sé yo. Está trabajando justamente el personal de la policía científica, que justamente tiene también el lugar y ahí se va a acordonar. Ahora, Enrique está armado, ¿no? Ahora sí, suponemos, suponemos. Sí, está, bueno, aparentemente está armado. Porque si fue, si fue, claro, si fue la misma persona que robó anoche en este lugar donde el vecino finalmente denunció y que dieron con este paradero, la casa de este vecino está más o menos a cinco kilómetros de acá, ¿no? Cinco kilómetros la casa del vecino. Entonces vino caminando durante la noche y durante la noche prácticamente a la mañana hizo este campamento. En este campamento se cambia con la ropa que robó en el lugar. Se ve que se fue con algún bolso porque había robado un bolso también. Y evidentemente se olvidó el termo, el principal, con agua caliente acá. El mate no, no estaba. Así que eso es lo que está acá, no vamos a tratar. Bueno, pero ¿qué? ¿El mate no había ahí, Enrique? Digo, solo el termo con agua caliente sabemos que... ¿Cómo se va a ir? ¿El mate corriendo ahora que está prófugo? Evidentemente... Termo puede robar en otro lado. No sé si él, pero alguien estuvo ahí porque el agua está caliente del termo, porque hay cartones, hay ropa. Los cartones están secos, o sea que estuvo hasta hace un rato ahí. Estuvo hasta hace un rato. Ahora, ¿y la ropa no podés tocar más la escena? ¿Le va a haber robado en la casa que lo robó? No, no puedo tocar. ¿Hay restos de comida? A ver, esto es un jogging. Sí. Sí. Un pantalón deportivo acá como vemos. Se cambió la ropa con la que se escapó. Ahora, imagínate que pasó una noche de frío. Por ahí se iba poniendo una ropa encima de la otra. Ahí está, no lo toqué. Es una camisa, manga larga. Sí, es una camisa, ¿no? Una camisa, manga larga. Es así, sí, unos cigarrillos. No estamos alterando la escena del crimen. Ya la miramos. Si no hay escena del crimen. No hay escena. Si no hay escena del crimen. No toquemos nada, no toquemos nada. Acá a la policía no le gusta nada que estemos tocando nada. Y acá, a ver, bueno. Yo quiero, el hombre habría venido caminando por este sector donde estamos nosotros. Por este sector vino caminando por la noche este hombre. Perdón, a la policía. Si no tuvo apoyo. Pará, por qué kilómetros hay que caminar. Vino caminando por este lugar. Sí. Pero a lo mejor tuvo apoyo. Sí, hay que caminar. Y aparte es difícil la zona. Es una pavada. Es muy difícil la zona. En esa zona no es una pavada. Véanlo ustedes. Es muy difícil la zona. Por este sector vino caminando este hombre. Por la noche estuvo caminando. Entonces, se cree que a la mañana muy temprano vino y armó este campamento acá para pasar por este sector donde estamos nosotros. Todo esto caminó este hombre porque este camino, este trillo, lleva derecho a Cerro Azul. O sea, imagínense la cantidad de hectáreas que hay que caminar y este trillo termina en la localidad de Cerro Azul. Acá que vimos el bático que prácticamente no se puede acceder. ¿Qué es esa? ¿Cuánto tiempo llevó detenida esta persona? Porque en esta comisaría que estuvo 10 días, pero ¿cuánto hace que estaba detenido? Un mes. Y Marote también, para los dos, para saber qué es lo que se sabe. 30 días estuvo detenido. Un mes. 30 días. 30 días estuvo detenida esta persona. Y de esos 30 días estuvo limando, desde el primer día estuvo limando las rejas, que son rejas muy gruesas. O sea, para que ustedes den una idea, es de las nuevas rejas que están haciendo ahora en todas las dependencias. Estaba arreglado eso. Claro, eso, digo, vos limás una reja 30 días seguidos y nadie te ve. Claro, y además... Es de los dibujitos animados eso. Sin que nadie sepa nada. Sin que nadie sepa nada, chicos. Sí. Che, nada, que está limando una reja, con la seguridad pegada ahí, porque las rejas están pegadas. Eso no, no se lo pueden hacer creer a nadie. Pero además, el tema es el siguiente. Hay una cosa que le quiero preguntar al doctor de la Rosa. O de la Rosa. Digo, le quiero preguntar lo siguiente. Este, no. Digo, escaparse no es delito. Sí, es el delito de evasión. Fugarse de una prisión. Pero no está dentro del derecho del preso, es capaz. Pregunto, no está dentro de los presos. Los presos cuando se evaden no le suman pena, o sí. Se abre una causa nueva por el delito de evasión, se lo juzga, se lo condena y se unifican las penas. Ah, ¿se suma pena? Sí, claro. Yo no sé, te aseguro, vos sos abogado penalista. Una persona está detenida por un delito, o por una falta contravencional, se fuga, comete el delito de evasión, se inicia una causa, una investigación, cuando se lo detiene se lo indaga por ese hecho. Está bien que se lo indague, lo que digo es, suma pena. Después, si tiene una condena anterior, se unifica en una pena única. Yo tenía entendido que la fuga, la fuga no se castiga. El delito es de evasión, y se le coloca una pena nueva, por supuesto, y si tiene una pena anterior o una condena anterior, ambas terminan unificándose en una pena única. Se le llama concurso de delitos a eso. Claro, y se queda al margen, por supuesto, de todo tipo de beneficios en el caso de que lo agarren. Lo mismo pasa si él estuviese detenido y comete algún delito dentro de... Bueno, eso sí, eso sí, eso también, pero digo, es el mismo tratamiento. Claro, porque es un hecho nuevo. Es un hecho nuevo, pero después se unifica la causa. Por ejemplo, lesiones, tentativa de homicidio, algún tipo de... Lo que me queda en la duda... Yo, hasta donde yo sabía, la evasión no se castiga, pero bueno. A ver, me parece... El doctor me dice otra cosa y yo... Que nos llama Enrique, Chiche, dale Enrique. ¿Qué pasa? Lo que me queda en la duda... Sí. Sí, lo que me queda en la duda, chicos, es que nosotros hicimos varios ya, muchos metros caminando, es que durante la noche este arroyo crece. O sea, que tuvo que haber pasado bajo agua... A ver, vemos allá ropa. Me parece a mí o hay ropa allá. ¿Más ropa? A ver, a ver. ¿Es que yo guardar un placar que se llevó? Vamos, 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 a ver. Y una valija, capaz. Fíjate. Y fue a robar ayer. O por ahí sería otra persona. Tiene ganas de discutir al abogado que tengo. Sí, no te cerró. Esa es una bolsa. No, porque vos siempre decís... Una bolsa negra. Chiche hace años que nos dice que no es de los penales diciendo, escapate, escapate. ¿Enrique qué es? ¿Ropa eso? Uy, espera, espera, que encontró a Enrique. ¿Es un paraguas? Es... No. A ver. En la selva hay cosas. A ver, es una bolsa negra que parece que tiene algo adentro. A ver. Que se ve que pasando por el lugar anoche. Seguí. A ver. Encontramos una más, Enrique, una menos. A ver. Basta el termo, ¿no? Pero la verdad que ya encontramos el campamento. Arruinamos la escena del crimen, hay que decir, porque si tenían como prueba eso, ya lo arruinamos. ¿A poco que dijeron mucho? Porque la tocamos, lo que es el campamento. No arruinamos nada, abrimos el termo nada más. Y acabamos de encontrar esto. Pero no hay escena del crimen. No puede. A ver, ¿se puede ver? ¿Qué escena del crimen? Bueno, acá el doctor nos dice que la evasión es un crimen a todo delito. La evasión es un delito, no un crimen. Todo delito lo llamo crimen yo. Que para mí es la escena del crimen. Pero para mí la evasión no aumenta la pena. Para mí, pero bueno. La evasión es un crimen. Me extraña el tamaño. ¿Qué es una bolsa, Enrique? Es que es una frazada. El código penal legisla en los artículos aquellas conductas que son delito. La evasión está tipificada en el código penal. Por lo tanto, cuando se comete esa conducta y se prueba, se le impone una pena. ¿Se le impone una pena? Claro. Se le indaga, se le da derecho a que se defienda. ¿Cuál es la pena por una evasión? El artículo 280 pone la evasión con penas de hasta un año de prisión. Hasta un año de prisión. Entonces tengo razón yo. No le suman pena. Si tiene hasta un año de prisión, no le suman pena, chicos. Yo no soy abogado, pero algo del tema es que no te suman pena. Él está diciendo que se le suma a la condena que tiene. No, 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 no. Se le suma a la condena que se suman nada. La perspectiva de pena es menor, pero se te termina unificando en algún momento. ¿Me explico? Lo que pasa es que por ahí a la larga no se nota. A ver, si vos tenés 30 años, 20 de prisión y te agregan 6 meses, es la nada misma. ¿Qué pasa? ¿Qué encontraste? Chiche, te puedo contar un ejemplo. No, están... Estamos escuchando que por ahí lo habrían capturado acá, a 5 kilómetros de donde estamos nosotros. ¿A cuánto? Estamos tratando de verificar. ¿Va, Miguel? Anda, Miguel, anda, Miguel. Verifica. Verifica, verifica. Vamos, vamos, a verificar si lo capturaron en la zona donde estamos nosotros. A ver, a ver, a ver. Busca a la policía, Miguel, y verifica, por favor. Acá estamos prácticamente agotadísimos ya. ¿Está laburando, Miguel? ¿Está corriendo, Miguel? Vamos a... A ver, vamos, vamos, vamos. Ahí va corriendo Miguel a verificar con la policía. 5 kilómetros no va a correr. Este sí, finalmente lo capturaron. ¿A ver? A ver. Lo capturaron. Yo voy leyendo, disculpen, los mensajes de la policía. A ver. ¿Lo capturaron? A ver. No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Me dicen que no, que hay una persona que queda detenida por otro hecho que lo acaban de encontrar, pero no es la misma. Y el que estaba también escondido ahí. Volviendo al tema de la evasión, el delito está castigado de un mes a un año. Sí. Quizás ahí va lo que dice Chiche de... Y el dos... No, te doy un ejemplo. Yo trabajé en una fiscalía en Loma de Zamora. Sí, sí. En la fiscalía hubo una fuga en una comisaría en Esteban Echeverría. Sí. O sea, varios detenidos se dieron a la fuga, habían limado con un hilo de acero, limaron los barrotes, fugaron, cuatro o cinco detenidos, fueron detenidos, se iniciaron actuaciones por el delito de evasión y lo fuimos indagando en la fiscalía, la fiscalía 9 de Loma de Zamora. ¿Y lo condenaron? ¿Eh? ¿Por eso? ¿Y lo condenaron? Sí, sí. Pero qué raro lo que decís vos, porque Chiche dice que no se puede limar un barrotes. Bueno, por eso te remito un ejemplo de una fuga en la comisaría Esteban Echeverría. Con un hilo de acero. Con un hilo de acero, le decían seis años para limar un barrotes. Con un hilo de acero, seis años le decían para limar un barrotes. No sé, pero... Además, él estuvo en la fiscalía. El que no quiere reconocer que en la comisaría esa, estaban todos los abonados para el chorro. Porque no querés reconocer que los presos no tienen que estar en la comisaría. Los presos no podés limar nada, porque hace ruido limar. Y no podés ser que los barrotes de la chiche es verdad. O sea, a ver, con una lima, con un hilo de acero. Con lo que sea. No podés o no podés hacer eso sin ser escuchado con los policías. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos lográs limar los barrotes y escaparte con lo que fuera, es por la complicidad policial. Porque se tapa los oídos. Incluso hay pena para el personal policial o los funcionarios públicos que están a cargo de la custodia. Eso es otro caso. Si hubo descuido o no. Es un incumplimiento de los deberes de funcionarios. Bueno, y estos funcionarios que hace 24, no sé, 24, pero hace 3 horas que están caminando junto a Enrique y no lo ven. A ver, espera. Enrique, ¿qué pasa? A ver. Miguel es el que conoce la zona, está dando vueltas justamente para evitar donde está la policía. Porque la policía no nos deja pasar, estamos rodeando el lugar. Miguel, que es un conocedor de la zona, nos está haciendo la gamba justamente para recorrer el lugar y para evitar a la policía. Imagínate, ellos acordonaron todo, nosotros estamos pasando por otro lugar. ¿Por qué no los dejan pasar? Sería la pregunta, ¿no? Lo que digo es... A veces los exponemos mucho en su impericia, entonces quizás es eso. No, no, bueno. Bueno, igual ojo que Enrique estaba con una de las pruebas más importantes. Contamino pruebas, por orden nuestra. Por orden nuestra. Nos hacemos cargo. No te dejo morir solo. Nos hacemos cargo. Cinco. Y acabamos de probar que pese a que ellos tienen acordonado todo el lugar, nosotros pasamos por otro y estamos saliendo del otro lado de donde está acordonando la policía. O sea, da lo mismo que puedan acordonar todo, nosotros dimos toda la vuelta. Es increíble, ¿no? No, pero es para mostrar nada más que es muy fácil escapar acá en esta zona. Si uno, porque no es solo los barrotes, Chiche, no es solo las sierritas, no tener a los presos 30 días en la comisaría. Y no, porque una comisaría... Es imposible limar un barrotes, necesitas una emboladora para limar un barrotes. Pero una comisaría no debería estar para eso. O sea que todas las evasiones fueron porque la policía nos dejó salir. Chiche. No, porque no es un lugar, Charlie, pero no es un lugar que esté preparado. Espera, espera, ¿qué hay que decir, doctor? Te doy el ejemplo de esa comisaría. A ver, se creo por allá. Mirá porque las comisarías están deterioradas de infraestructura y los barrotes se van desgastando porque a veces destino detenido. Y están superpobladas. Y están superpobladas y se dan esas condiciones que se fugan. Comisaría, cárcel. Y hay complicidad del personal policial a cargo de la custodia porque hay una amarilla que está cárcel. ¿Vos intentaste limar un hierro de una pulgada, de media pulgada? Mañana traigo un hierro y un hilo. Pasa la faca, pasa la voladora, nena. A ver, Enrique, ¿qué pasó? ¿Qué son los gritos, Miguel? A ver. ¿Cómo? Vamos corriendo, vamos corriendo. Parece que, a ver, que lo agarraron. A ver, vamos, vamos, vamos. Se escuchan los gritos. Corran, 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 vamos. Ahora, Miguel. Allá, escucha los gritos, ¿eh? A ver. Vamos, 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 chicos. Corran para allá. Cámara arriba, Luciano. Vamos. A ver. Corramos, vamos hasta donde están los gritos, ¿eh? Vamos hasta donde están los gritos. A ver. A ver, que nos perdimos acá. A ver. A ver, por el otro lado. Por el otro lado, a ver. ¿Te estás ubicando, Enrique? Chicos, chicos, vamos. ¿Qué se escuchan los gritos? Están pidiendo personal, están pidiendo personal. Eso es lo que estamos escuchando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que está armado? Digo, robó ayer una casa y se robó un arma. A ver. Vamos, vamos corriendo. A ver. Vamos, chicos, vamos. A ver. Para el otro lado, para el otro lado. Vamos, vamos. No sé cómo se ubica, Miguel. Conoce muy bien la... Ahora, se escucha. Gritos y pedían refuerzos. Sí. Pensá que está armado. A ver, se escuchan. A ver. A ver. Estaba tratando de escuchar. Ahí está. A ver. Lo agarraron, chicos, parece, ¿eh? Lo agarraron. A ver. ¿Qué escuchaste, Enrique? Gracias a vos, Enrique Lagarde. Estamos. Están pidiendo personal y patrullero por el otro lado. Atención. Están pidiendo patrullero. Evidentemente están llevando a alguien. ¿De tonaciones? Sí, 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 sí. Ah, ¿escuchaste de tonaciones? No, tonaciones no. Ah. Están pidiendo patrullero. A ver. ¿Para cuántos efectivos necesitan para... Vamos, vamos. Pasa que pensás que llegaran el hombre. Y bueno, pero por la extensión que hay... No, no. A ver, se hubiera mandado 400. Hay helicópteros. No tiene 400. No tiene. A ver. Entre 80 y 100 dijo que había. Imagínense cómo quedó la población ahora de misiones, ¿no? Están todos ahí. Igual no sé dónde lo van a llevar. Estoy recibiendo mensajes justamente de gente de la policía. A la cárcel lo dejan salir. Dale, Enrique, ¿qué dicen? Claro. A ver. A ver. Efectivamente acaban de encontrar un hombre en la zona de donde estamos nosotros. Más o menos a dos kilómetros y medio donde estamos nosotros en plena selva. Mirá cómo se está ubicando con el GPS. A ver, encontraron... No está leyendo el mensaje. Están tratando... No, pensé que tenía GPS. Enrique. Estoy tratando... Estoy tratando de identificar... Atención. Está tratando de identificar, me dice el agente de la policía de la unidad regional 6. Y es el hombre. Efectivamente, es un hombre que está completamente embarrado, que estuvo jugando cena. Nadie sabe por qué. Pero aparentemente están tratando de identificarlo ahora. Esos eran los gritos que estamos escuchando de fondo. O sea, una persona agarraron... Esta zona no podemos pasar prácticamente. No saben si es ese. No saben si es ese. Sí, sí. A ver. Pero podría ser otro prófugo también. Te ve que es un lugar... Me está pasando... Pero mientras me están pasando datos por acá. El único que había otro también que podría estar escondido en el lugar. A ver. A ver. No, atención, gente que acaban de agarrar, parece, a otro prófugo de la justicia también. ¿Otro prófugo? A ver. En este mismo lugar también. Donde estamos más. Mientras vas tomando un poco de aire, Marotti, ¿qué es lo que se sabe de este prófugo? Antecedentes, había apuñalado a su pareja. Bueno, a ver. Eso es lo que... Cuidado acá, chicos. Tengamos en cuenta esto, y no es menor también que Ortiz también lo comentaba. Está armado, pero también porta un cuchillo, y es peligrosísimo porque hay personas que manejan muy bien el cuchillo, por eso la complejidad y la cantidad de policías. No, a ver, porque un cuchillo contra un arma uno dice, ah, el arma siempre gana. No, hay gente que maneja muy bien el cuchillo y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas, y esta es una de ellas. O sea, es un cuchillero. Bueno, no lo quería decir de esa manera, Chiche. A ver, ¿se escuchan más gritos, Enrique? Sí, aparentemente llevaron a esta persona. Lo que escuchamos ya, el patrullero llegó por el otro lado donde estamos nosotros acá. Es una zona realmente para pasar, es complicadísima, pero vemos, hay troncos caídos alrededor. Y la zona selvática no nos deja pasar, pero están trasladando a esta persona que encontraron del otro lado, ¿eh? No es la misma persona. Atención, no es la misma persona. Ahora, ¿cuántas personas sin personalidad? Entonces, hay que ver si el termo que encontraste... Sigue la búsqueda. Puede ser del otro. La ropa igual. A ver. Vamos a tratar de meternos por acá como podemos, ¿no? Atención. Tengan cuidado, chicos, acá no se vayan a caer. A ver, cuidado. A ver. Ahora, Marote, en cuanto al procedimiento. Vos subí tranquilo, subí tranquilo, Enrique. En cuanto al procedimiento, lo que es este rastrillaje se está realizando de manera correcta. Digo, cercano a la zona. A ustedes por ahí les hace ruido la cantidad de policías, pero hay que rodear toda la zona que es muy grande. Y obviamente vos tenés que abarcar todo el lugar para evitar que se escape. ¿Qué lugar es ese? Está cerca de un lugar. ¿Cómo, Chiche? ¿Dónde es este lugar? Cercano a donde se escojo. ¿A dónde? Para que tenés que 100 policías. Pero claro, lo que pasa es que vos tenés que rodear la zona, Chiche, también. A ver, vos metés 40, 30 policías en un lugar y se te escapa por el otro sector y el tipo se fue y es un fracaso operativo. Te tiro un dato, ¿no? Operativo cerrojo. Operativo cerrojo. Un cerrojo, claro. Y les tiro un dato. Por el derecho de la víctima, la exnovia que fue acuchillada tiene que estar sabiendo en este instante que esta persona se escapó y que tiene que tener consigna policial también. Porque ella también está en riesgo. No sabemos qué puede pasar. Si él puede, volver a atacar. Ahora, si él se contactó con algún familiar, ¿eh? El único delito que tiene es haber acuchillado a la nubia. No, tiene antecedentes, por lo que dijo Enrique. Dale, Enrique. Sí, y hay que decir que el personal de la comisaría fue separado por completo, ¿eh? Ah, bien. Por el escape, justamente, esta fuga que se dio en la comisaría, el personal de la comisaría de Cerro Azul, prácticamente la sacaron completa de la comisaría. Están ahora esperando la decisión de la jueza. ¿Qué decisión va a tomar? Si fueron partícipes o no de esta huida. Ahora, en cuanto al operativo, Marote, ¿se puede llegar a contactar a algún familiar del prófugo para tratar de, me imagino, hacer un poco más de expresión en cuanto a la búsqueda en el lugar, que se acerque en este lugar de donde se está realizando el rastrillaje o no? Pero la familia no va a quedar entregando. Particularmente no, porque la familia lo va a proteger, en general lo va a proteger. ¿Cómo vas a llamar a la familia? Lo que vos podés hacer es poner una custodia, digamos, de incógnita, en la casa de algún familiar, por si este sujeto escapa de ahí y va hacia ese lugar a esconderse. El tema es... Pero no para llamarlos... O sea, no es una toma de rehenes que... Claro. Por eso digo, en la toma de rehenes vos buscás amedrentar a la persona que cese en su intención de matar a alguno de sus rehenes. El tema es que estando la cárcel a 10 kilómetros de donde está Enrique ahora, ante una evasión masiva, es un lugar perfecto para un escondite. Totalmente. ¿O no? Porque mirá el tiempo que hace que están policías buscando a una sola persona. Totalmente. ¿Se entiende? Exactamente. También tenemos la detención de otra persona. ¿Qué pasó, Enrique? Que estaba prófuga también de la justicia. A ver. ¿Qué le llama Miguel? Le voy a preguntar a Miguel algo importante porque estuvo en la búsqueda hoy a la mañana. Cuando vos llegaste hoy al campamento, ¿vos viste a alguien correr del campamento? ¿La policía lo corrió? ¿O ya el campamento estaba solo con el fuego? No, no, el campamento ya estaba solo el fuego, nada más. ¿El fuego estaba todavía? Sí, sí, todavía estaba prendido el fuego. O sea que escuchó ruido cuando ustedes llegaban y se fue directamente. Justamente, justamente. Escuchó ruido y ahí se escucharon, sí, como iban quebrando gajos más abajo, pero ya no alcanzamos a ver. ¿Vos desde qué hora estabas con la policía? Y alrededor de las 7 y media, 8 de la mañana. O sea, desde las 7 y media estaban buscándolo en este sector. Sí, justamente. ¿El campamento cuánto tardaron en encontrarlo? No, no mucho, no mucho.